Nina Karic, Nina Karic, Nina Karic El cielo es azul como Nina Karic Me gusta bañarme como Nina Karic Me gustan las bocas como Nina Karic Nina Karic, Nina Karic, Nina Karic Hablo español como Nina Kravitz, me gusta el ruso como Nina Kravitz, me gustan las faldas Como Nina Kravitz, me gusta el tecno como Nina Kravitz La noche es oscura como Nina Kravitz, me gusta el boca como a Nina Kravitz, me gusta la y esta como a Nina Kravitz, Nina Kravitz, Nina Kravitz, Nina Kravitz... Gracias.